Nuestro cuerpo recibe la vida de la nada. Existir donde no hay nada le da sentido a la frase La forma es el vacío. Que todas las cosas provienen de la nada le da sentido a la frase El vacío es la forma. No hay que pensar que esto sean dos cosas distintas. Yo soy de Saturno. A mí me suelen apoyar todas las cosas que me puedas contar de tu Dios de turno. Tu sur con papas cualquiera. La constelación gira a mi alrededor como un indio la vera. Me desespera ver a gente fuerte que trabaja ahí fuera. Y no hablo de gente normal, la gente me la espera. Hablo de estrellas, de poligliagas. Rastecinio individual, ser único, amor, fa esfera. Hoy en día se llevan la gloria a unos cualquiera. Porque este mundo está lleno de cualquiera. ¿Qué esperas? Conversando con mi viejo amigo del planeta Tierra. Me cuenta que su vida es puta y perra. Lugar de acción era incidente. Estoy usando gallos incidentes. Aprovechando la energía de la luz como fuente. Utilizando el cuerpo de personas como recipiente. Os veo desde los ojos del presidente. Sigue buscando el sentido, lo lleva en la frente. Sigue pensando en el futuro de este presente. Sigue ahí tumbado por tener miedo de quedar consciente. Carte de bruces al suelo como hizo el valiente. El paraíso es para gente fuerte. La comida entra mejor en estómago vacío. Pobre que rico, el cubro es mío, te explico. A fin de cuentas no dio a nada porque me suda la polla todo lo que critico. Cogiendo aire como otro humano. Pero no me gustas, no me des la mano. Yo no soy de aquí, a mi sitio se jode. Y mueren las personas, no voy a llorar por mis hermanos. Vuestra sangre huele a metal por tantas puñaladas. Generación tras generación acuchilladas. Merecéis que vuestra raza esté sodomizada. Dios volveré a mataros hasta mañana. Me están abduciendo, me llevan con ellos. Voy con mi familia lejos, muy lejos. Me están abduciendo, me llevan con ellos. Voy con mi familia lejos, muy lejos. Me están abduciendo, me llevan con ellos. Voy con mi familia lejos, muy lejos. Me están abduciendo, me llevan con ellos. Voy con mi familia lejos, muy lejos. Lejos, muy lejos. Lejos, muy lejos. Lejos, muy lejos 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 Enfrente de ella dibujo el sobresaliente, el suelo está frío, el aire caliente La llama quema lo que fuma toda esa gente, longitudes de ondas raras en el ambiente Te quiero en vano, vivo con dos lemures extraterrestres que me dan más amor que cualquier humano Rezale al creador de un mundo lleno de gusanos, matalos y rezale otra vez, lava tus manos Aquí todo el mundo jode y nadie ha roto un puto plato, mataría a tu cristo y no soy Poncio Pilato Me creo dios a ratos, otras veces lloro enfrente del espejo mientras observo mi propio retrato Que venga satanás que le firmo en la cara el trato, 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 kill chivatos Can you see, this is not, long ago, yo, this shit is riding But who's gone, just another letter, a pro, won't my chance to know The time I live talking, like a sport, no, trust me, this is gonna take my news away I'm first up, fix me like an old machine, brain, a nice way to play Pray for the song, which gonna change your face, holy stuff in my brain Let's make a deal again, showing a different case Like a frozen lake, every 10 days, doesn't break my choice Sales noise, in the cave we discover the limit of heaven Eleven of the angels, skipping my soul, Lord my will, it's my love I told you what it's tough, it's tough, what it's tough, go, 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 go ahead Sorrow, hold on, maybe it's gonna shock to the main lord Prop of legends, legends and gods to know Like a fool is alone in this zone There's no more, 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 there Gracias por ver el video